Gracias a estos niños que hoy día tienen la posibilidad de tener un lugar digno donde aprender. Pero les decía que no hay nada más lindo que ver la sonrisa de los chicos, que se sientan felices, que se sientan alegres, que estén jugueteando, que estén ahí moviéndose de un lado para el otro. Pero eso nos da vida, eso nos da fuerza y eso nos dice que tenemos que seguir haciendo estas obras para toda la provincia, porque entendemos que es fundamental que los chicos tengan este lugar. Los únicos privilegiados son los niños y en ese sentido trabajamos todos los días. Por eso, desde los más chiquitos hasta los más viejitos, los vamos a cuidar desde este gobierno como lo hemos hecho siempre. Lo vamos a seguir cuidando y vamos a seguir haciendo en realidad sueños, como decía la directora. Porque este es un sueño que tenían los rosarinos, este era un sueño que tenía la docencia, pero por sobre todas las cosas, este era un sueño que tenían los padres, de poder saber dónde dejar seguros a sus hijos y que sean cuidados con amor. Es este el lugar, serán estos los lugares en distintos puntos de nuestra querida provincia. y vamos a seguir trabajando. Nos gusta hacer obra, porque nosotros nos vamos, las obras quedan y son para ustedes y cada uno de los salteños.